Hace ya, desde el 2012, recorriendo un poco la historia y mirando un poco cómo se viene trabajando y la realidad que tenemos a nivel nacional, que no es muy diferente de la moda que se ha impuesto estos últimos años en las diferentes provincias y sobre todo en las capitales, en las capitales más grandes de nuestro país. Lo que veía, mirando brevemente las estadísticas locales, nomás acá en Paraná, duplicó. El año pasado fueron cuatro los chicos que habían sido hospitalizados, este año son ocho, de los cuales seis son varones y dos son mujeres. Y creo que la problemática es muy alarmante, sobre todo porque cuando uno habla principalmente de salud y ya dejando un poco los números, sino sobre todo cómo afecta el alcohol y cualquier otra de las sustancias que son tóxicas en un organismo que todavía no ha terminado de desarrollarse. El cerebro, hígado, riñón, que son tan importantes para nuestro desarrollo futuro que al consumir sustancias muchas veces tienen secuelas que después no vuelven para atrás. Así que nos vamos a recuperar porque secuelas estoy hablando, nosotros cuando damos las capacitaciones que las capacitaciones que brinda la Secretaría están dirigidas a diferentes ámbitos, ya sea en lo comunitario, a través de cursos donde lo que intentamos es formar preventores comunitarios que principalmente lleven una tarea preventiva, pero también de orientación a la comunidad. Trabajamos con niños, sobre todo en escuelas vulnerables, en escuelas primarias, en los últimos años de la escuela primaria y también en los últimos años de la escuela secundaria. Y algunas veces, dependiendo cuáles sean las necesidades de la escuela, bueno, tratamos de llegar a toda la población en general. Este es un trabajo que se está articulando también con el Consejo General de Educación, ya que desde el Consejo también tienen actividades para implementar todo lo que tiene que ver con prevención en la escuela. Pero evidentemente hay algo que está faltando y que es el tema de la conciencia social. Estamos siendo muy tolerantes, demasiado tolerantes, creo que no nos damos cuenta del riesgo que existe ante esta modalidad de consumo porque es una modalidad, es una moda, donde los que más expuestos están es la sociedad en general, pero principalmente nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Gracias. 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 Gracias.